5 diferentes grupos de personas, capitalinos y de los municipios de Moloacán, Tlacohalpan, Tlapacoyen y Córdoba se manifestaron en simultáneo en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, pidiendo la intervención del Gobierno del Estado en la resolución de sus conflictos relacionados con laudos laborales, indemnizaciones, apoyo para reactivar sus negocios y el pago de terrenos donados, problemas que arrastran desde varios años atrás. Sin importar las bajas temperaturas y la brisa gélida que caía en la mañana, los inconformes cerraron la circulación vehicular por la avenida Enríquez, particularmente los 6 ex trabajadores municipales de Tlapacoyen y los 10 de Tlacohalpan, a quienes las autoridades de dichos ayuntamientos les adeudan el pago del laudo que ganaron en una demanda al haber sido despedidos injustamente. No, 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 así como los chiquitillos, no nos atole con el dedo porque no hay ni una solución para nada. No reciben, pero como les digo, nos llevan, nos engañan, nos todo porque no hay una solución. Desde el auro se ganó desde hace dos años, pero tenemos en la lucha, tenemos seis años ya de que no se nos ha liquidado. Manuel Enrique Pérez Sánchez, quien hasta 2009 ocupó el cargo de segundo comandante de la Policía Municipal de Moloacán, se apostó en los bajos del Palacio de Gobierno y con una cartulina detallando su reclamo, pidió una indemnización de 280 mil pesos, toda vez que hace cuatro años perdió su ojo derecho en un enfrentamiento, según él, con personas integrantes del crimen organizado. Ahora no quieren hacer válido la indemnización cuando fue en cumplimiento de mi deber. Lo que pasa es que nos tocamos, aquí andamos arriesgando la vida, andamos con un pie adentro y un pie afuera. Nos tocó un roce con las delincuencias organizadas y pues perdieron la vida dos compañeros y su servidor como segundo comandante sobrevive, pero hasta hoy no quieren pagar la indemnización, pérdida de órgano visual. Aquí está de acuerdo el síndico, el regidor y el secretario del ayuntamiento donde me debe de pagar, de esta administración, ahí viene sellado y firmado por ellos, donde debe de ser pagado. Están de acuerdo a pagarme, el síndico, el regidor y el secretario del ayuntamiento, más el alcalde no quiere pagar porque ya se va y quiere irse solo. En las escalinatas que dan acceso a la Catedral de Jalapa, se reunieron cinco locatarias del Mercado La Isla, ubicado en Córdoba, y es que señalaron que desde hace cuatro años, cuando inauguraron el Zoco, las ventas en el lugar no han sido buenas por la baja asistencia de compradores, perdiendo las verduras y frutas que venden en sus puestos. Desde ayer estamos aquí, no nos han hecho caso, venimos para que nos apoyen, ahora sí nos den un apoyo económico, porque el Mercado La Isla no tiene nada de ventas. ¿La Isla de...? Córdoba, Veracruz. Nosotros venimos de Córdoba, en total somos, bueno, son 700 locales, y nada más estamos 50, que de hecho no tenemos mercancía, pero si no abres tu local, te lo quitan. Entonces, haz de cuenta que, supongamos, y no entra gente, vaya, de hecho no entra gente, ya está casi en el monte. Tú tienes tu mercancía, ¿de qué sirve? Sí, está descuidado. Hága de cuenta que hacia atrás, o sea, al frente no hay monte, sino te refiero, porque ya está alejado, están las orillas, entonces no entra gente, está a un costado la central camionera, pero en sí la gente pues nada más entra, porque vienen de viaje, no por otra cosa. Y este, si te vendes cinco pesos, ya es suerte, y si vendes verdura y fruta, pues se te echa a perder. Nosotros queremos que nos apoyen, ahora sí dándonos un poco económicamente para comprar lo que es paz, lemusgo, ahorita que se vienen las fiestas decembrinas, pero pues ahora sí, ayer nos subieron, nos hicieron largas, no nos atendieron, luego nos bajaron, ahorita vamos y hasta ahorita no nos han dado respuesta. La verdad ya no hay apoyos en Córdoba, por eso venimos acá, porque si realmente los hay, ¿qué pasa con esos apoyos? Para que el señor gobernador lo sepa, porque pues también él es de Córdoba, Javier Duarte, nosotros lo apoyamos en su campaña, bueno, que nos dé la mano ahorita que nosotros realmente necesitamos. Habitantes de la Reserva El Tronconal de Jalapa también se manifestaron en la Plaza Lerdo, esta vez para denunciar que el Instituto Veracruzano de la Vivienda les quiere cobrar intereses por los terrenos que años atrás les otorgaron en esa zona y que para entonces fueron valuados en 13.600 pesos. Venimos porque no queremos pagar, ahora sí, red de intereses de nuestros terrenos, no tenemos para pagar y pues ahora sí, que sean ahora sí conscientes de que somos gente, que estamos en la colonia, una colonia donde hay colonia de la Reserva El Tronconal, venimos y allá hay mucha necesidad, o sea, que vean nuestras necesidades primero, somos gente que estamos allá, no porque que ahora sí estamos sufriendo, que no hay banqueta, no hay nada, no tenemos drenaje, no tenemos agua potable, porque bueno, hay unas compañeras que ya pagaron y a pesar de que ya pagaron le cobran intereses, como 7 mil pesos más y eso es lo que no hay, o sea, nosotros estamos dispuestas a pagar, pero que no nos cobren, o sea, lo que no tenemos. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.